Y aquí algo que nos vamos a acostumbrar a ver ya en el futuro, el grupo GAC, un grupo chino, que aunque no puede vender sus vehículos aquí en Estados Unidos, sí los está presentando aquí en el Auto Show de Detroit, y es posible que vean algunas similitudes con otros modelos, por ejemplo aquí este sedán, no sé, pareciera un, podría ser un Kia, un Toyota, un Lexus, ahí tienen una SUV mediana, que también tiene algunas similitudes con otros modelos, aquel eléctrico, perdón, que parece al eléctrico BMW i3, y esto que es más o menos como una copia de una BMW X4, en fin, autos chinos, mostrando aquí su stand en Detroit, y como vimos, o como sucedió con los japoneses en los 70s, los coreanos en los 80s y 90s, que no mucha gente creía en las posibilidades de su éxito, aquí está la presencia del grupo GAC de China, en la capital de los autos de Estados Unidos, aquí en el Auto Show de Detroit.